El escenario sería básicamente la combinación de tres escenarios. El primer escenario sería una extracción que ya ocurrió en el caso estadounidense con Celaya y Aristic, que es una extracción, pero que supone un mecanismo de inteligencia altamente sofisticado y de conocimiento interno para no producir tantas muertes. Ese sería el escenario de extracción. El segundo escenario sería un escenario tipo noriega, que implica la extracción, pero también implica un costo militar y costo en vida. En este caso estoy pensando en la estrategia de los Estados Unidos, costo militar y costo en vida. El segundo escenario sería un tercer escenario, que sería la combinación de ataques aéreos con algunas incursiones militares en la frontera venezolana. Esos serían los tres tipos de escenarios en los cuales nosotros nos estamos enfrentando.